hola cómo están bienvenidos a la cocina de mamá nena la cocina de ustedes hoy les tengo invitar a preparar una rica sopa de sopa de pasta con verdura para lo cual voy a necesitar para lo cual voy a necesitar este tengo estos seis jitomatitos medianitos no los pese pero son seis medianos un ajo grande que equivale como a dos chicos está grande media cebolla consomé o sal tengo aquí en esta tablita a 125 gramos de champiñón una ramita de apio pueden ser corto y hojitas y no tengo hasta ahorita dos ramitas dos hojitas grandes de acelga y dos zanahorias puede poner las dos puede poner una pueden poner más y un pedacito de de poro tengo 125 110 gramos de elote es de lata tengo una sopa de pasta que es de la que ustedes quieran pues el fideo puede ser este la figura que ustedes quieran tengo corbata o moño aceite voy a necesitar tres cucharadas o dos como ustedes gustan como les vayan viendo yo le voy a poner tres ya le puse tres a mi cazuela que está en la lumbre y jitomate ya lo tengo molido para avanzar que es el que les dije ya tengo mi aceite calentando les digo tengo tres cucharadas voy a poner el la sopa de corbata o moño es esta corbata o moño pueden poner las tres cucharadas hasta cuatro pero cuando ya la hayan dorado se lo pueden escurrir y ya no lleva tanta grasa preparan esta rica sopa nos ayuda para salir de apuros para acompañar nuestro plato principal nuestra comida nuestro guisado no tengo un pocillito donde voy a escurrir la grasa siempre escurro en los pocillitos ya tengo perfectamente lavados de mis hongos alapados secados secos con una servillita de papel voy a rebanar el este oro voy a poner la mitad del que les enseñe lo que ustedes le quieran poner el champiñón todo se lo vamos a poner ahorita que ya lo tengamos aquí ya está dorado le voy a bajar en lo que le quito el aceite como ya tenía mi cazuela caliente fue rápido ya les colé el exceso de aceite le voy a poner su jitomate ya molido que tenemos le voy a subir toda la lumbre le voy a poner un poco de agua para lavar mi vaso ya estoy ocupando agua pero si ustedes quieren caldo de pollo ya ven que en las ocasiones que he tenido caldo pues ocupo el caldo ahorita no tengo si ustedes tengan caldo de pollo en lugar del consomé de cuadrito granulado podemos usar el nuestros caldos que tengamos de res de pollo yo le voy a poner consomé le voy a poner dos cuadritos de consomé y si ustedes no quieren usar consomé la sal le ponen sal ya va al gusto ustedes le van probando como les guste este lo voy a poner dos cuadritos de consomé entonces voy a seguir picando lo que esta zona un poquito con él con el consomé ya le agregamos la otra agua que ya tengo hirviendo para más rápido y así mientras pico la verdura como ustedes la quieran picar yo la voy a picar así estos en la banadita ya estos granditos porque ya ven que de todo mas se hacen bien chiquitos los champiñones voy a rebanar este finita la la acelga ya les enseñe que es esta le quité los tallos mas los blancos mas largos que son los mas duritos y ahora se lo voy a quitar este y ya dejo las hojitas nada mas y ahorita le estoy poniendo dos hojitas pero ustedes como son grandes pero ustedes le pueden poner la cantidad que ustedes quieran otras dos hojitas estarían muy bien y ahorita para rápido nada mas le voy a ponerlos y empieza a hervir este tomate empieza a sazonar ya le vamos a poner este le voy a poner la otra agua ahorita que sale un poquito mas ya esta empezando a hervir ya tengo hirviendo el agua como a ustedes les he dicho en las sopas aguadas como a ustedes les guste yo aqui le puse como litro y medio como a ustedes les guste como les guste de aguadita como les guste de o mas de quesita y ahorita le vamos a poner esta verdurita que ya picamos y voy a poner este la varita de apio ya le puse el poro le puse la selga el champiñon y ahorita le voy a poner el este el apio le voy a poner los granitos de elote y la zanahoria que se la voy a poner este muy finitas muy delgaditas yo creo que no le voy a poner una ahorita pero pueden poner hasta 3 o 4 para un paquetito de de pasta de 200 gramos yo le voy a poner asi en rebanaditas lo mas delgaditas que puedo y ustedes se las pueden poner como quieran en cuadritos o asi en rebanaditas se que ahorita hace calor y que se nos antojan perdon se nos antojan los platillos mas bien seco o ensaladas cosas mas secas pero tambien luego se fastidian de que tambien puro seco entonces de vez en cuando podemos hacer una sopita a mi me gusta esta me gusta mas con video pero como ya les he hecho un video de cuando recien inicié hice un video de de fideo dije ahora les voy a hacer de otra pero pueden hacer fideo pueden hacer almeja almeja pueden hacer de la que quieran ustedes digo yo ahorita estoy haciendo la de la de este corbata o mol y ahorita no les rebané una pero pueden ponerle mas y esta sopa queda deliciosa y ahorita ya empezo a hervir voy a recoger unas cazuelas que puse mi agua le digo para que estuviera mas rapido y este hierva mas pronto espero que la preparen que les guste es una comida muy buena una sopa muy sabrosa me acompaño pues cualquier platillo que tengan ustedes que preparen como siempre yo he tratado de de yo luego no son reanetes a la verdura pero yo siempre trato de meterla en la comida ay no que como metela no que no como metela y ya les obligo que se la coman a veces que no quieren esto que no quieren porque lleva a ver como metela es poquita y así y le vamos este inculcando a que coman verdura como le digo a un sobrino que tengo es que no a mi no me gusta la verdura pero es que debes de comer porque ahorita que estas joven es bueno que empiezas a aprender a comer verdura para que cuando estés grande que te quitan todo porque cuando ya esta grande le quitan que no coman esto no coman aquello y quieren que coman una pura verdura y le digo y tu ya no te va a costar trabajo porque vas a estar acostumbrado a comer verdura ay tía pues si ay tía pero es la verdad es lo mejor comer la verdura ya la acompañamos con lo que sea y voy a hacer la adicción lo que con la sopita que si mas no hay les hago una ensalada de nopales si no mas no hay un pico de gallo pero les meto la verdura como de que no ya esta herviendo la sopita eh y ahorita le digo como uno no quisiera hacer los videos largos pero luego los pues las cosas tardan como apenas que les hice sopa de arroz me la pidieron por ahí en el canal pues si, si tardó se llevó los 25 minutos el video pero es que hay platillos que tardan en que uno no quisiera entretenerlos pues de modo de verdad si que les robamos su tiempo un rato pero luego son cosas que valen la pena la comida pues yo digo es una inversión de tiempo para la casa es lo que uno esta mas en la cocina pero queda muy rica muy deliciosa esta sopa como en 15 minutos ya esta pero ya saben ustedes con las carreras del video aquí yo se las voy a servir antes y la voy a dejar en la lumbre que sigue hirviendo para mi familia para darles de comer entonces ahorita yo que hierva un poquito se las voy a les voy a presentar un platito entre tanto les les este les hago la misma sugerencia de siempre la misma molestia que los que ya están suscritos conmigo les agradezco muy amables anita velasquez ya te hice tu ensalada el otro día siempre en méxico ya le hice su arroz y así lo que me piden dentro de lo que yo se yo puedo yo se los hago y les agradezco mucho y los que no se han suscrito apóyenos suscríbanse suscríbanse comenten y compartan ya saben ustedes molestandolos por aquí por este canal pero con mucho gusto haciéndole mis recetas que son muy sencillas pero son con mucho cariño con mucho gusto los hago yo espero que nos sigan apoyando con sus visitas y su suscripción compartan este también y les voy a agradecer mucho y les voy a agradecer mucho para que vean qué rico queda y ahorita lo voy a regresar a la cacuela pues para que siga cociendo para la familia pero está deliciosa ahorita yo la voy a probar de sal porque ni la he probado y ya se las voy a presentar disculpen pero ahorita lo pruebo está rica esta sopa y otra que hago de fideo este pero con otras verduras este yo la hacía quedó muy rica de sal ya la provee quedó exacta ya al gusto le digo a ustedes si quieren más quieren menos con su menos sal esta sopa yo la hacía cuando recién me casé esta y otra de fideo que les digo que la preparo luego se las voy a preparar y no sé por qué razón con el tiempo no sé que la dejé de preparar y apenas hace poco estaba yo recordando le estaba yo comentando a mi hijo en Nahual ay hijo yo hacía una sopa así así mamá y por qué no la hace el agua pues sí verdad y ya me puse y hacía esta sopa y así así pues haz una primero y luego haces otro video de la otra digo ah pues sí miren yo hacía esta está muy rica la inclusive si no le ponen consome les va a quedar rica porque la espinaca el champiñón las verduras le dan un rico sabor prepárenla les va a gustar y los espero en otra receta más recuerden que todo lo que preparamos en esta cocina la cocina de ustedes todo lo preparamos y lo preparo para ustedes con mucho amor muchas gracias compartan suscríbanse comenten les agradezco mucho hasta luego Dios los bendiga